Hemos construido juntos y juntas con la delegación argentina con la que nos encontramos en la ciudad de Ushuaia, en el Comité de Integración Austral, decidimos de forma conjunta no esperar a la próxima sesión del Comité Binacional, sino construir entre medio un proceso colaborativo que nos permita a nuestros países, a nuestras comunidades sureñas, patagónicas, australes, trabajar en conjunto por la meta de erradicación del trabajo infantil que hoy día nos mueve porque también nos conmueve que sigamos teniendo naturalizado en nuestros países el trabajo infantil, el trabajo para el cual o los tiempos que están dedicando los niños y las niñas a tareas que no debe ser la naturaleza de lo que debe suceder. Así que estamos construyendo este hito conjunto de intercambios de prácticas, de modelos, de políticas, de trabajo concreto que tenemos que enfrentar para aquellos. Nuestro panorama, tenemos información que estamos actualizando, precisamente en este periodo se están haciendo el levantamiento de los datos de fuentes primarias porque tenemos una encuesta nacional que data del 2012, una encuesta nacional sobre la situación de trabajo infantil en Chile, pero es una encuesta que fue macrozonal, que no tiene expresión territorial y estamos muy esperanzados y esperanzadas en tener a fin de este año los resultados de nuestra encuesta con perspectiva territorial. La encuesta del 2012 para la macrozona sur nos entrega un 6% de presencia de trabajo infantil en los niños y niñas en edad infantil, a pesar de que es una cifra como pequeña, nos impacta igual. Y estamos también develando, ocupados en develar, que si ponemos atención en el foco de género, vamos a encontrar que trabajo infantil en las niñas está operando como parte del sistema de cuidado al interior de los hogares, que es a veces invisible, digamos, a la luz pública y puede ser que también a las encuestas. Entonces, parte de esa conversación la vamos a tener hoy día en esta jornada. Es importante que sigamos trabajando en conjunto estos países hermanos que estamos motivados porque sabemos que parte de lo que puede ser la señal de comunidades que se descomponen socialmente es no atender a sus niños y niñas. Entonces, queremos dar una señal muy potente, real, genuina, sincera, de que nos ocupa nuestros niños y niñas, porque eso muestra que somos una sociedad que tiene todavía en altos sentidos de solidaridad, de humanidad y desarrollo social. Es muy importante, muy importante la participación sobre todo de las provincias patagónicas. Yo cuando venía para acá recordaba que estuve en marzo en la reunión plenaria del Consejo Federal del Trabajo y hablábamos con la ministra de Tierra del Fuego y con otros ministros de la importancia de participación y esta comunicación más fluida entre las provincias patagónicas para venir más aceitados a estos plenarios o al Consejo Federal del Trabajo. Así que destaco la participación. Estoy muy agradecida y me parece súper importante. Nosotros participamos a través de la Copreti. Tenemos designados miembros de Copreti desde la Secretaría de Trabajo. Así que la idea es aportar lo nuestro y llevarnos conocimiento de acá. ¡Gracias!